El 16 hacemos el último sorteo de las dos últimas cuotas, con todo esto que se había atrasado, lo veníamos llevando a los últimos sorteos, los hicimos con dos cuotas juntas, así que nos quedan dos cuotas que las vamos a terminar, las vamos a sortear el día 16. Fabián, bueno, sabemos que la gente está al día, ¿hay algunas cositas para regularizar? ¿Algún pago todavía, si bien falta mucho para el sorteo? Sí, sí, quedan algunas, hay gente que fue regularizando, pero bueno, lo ha hecho, lo ha hecho, la llevamos bastante bien, la llevamos bastante al día, siempre hay alguna que va quedando pendiente, le decimos, le comunicamos a toda la gente que todavía le queda algunas cuotas, que se ponga al día y las termine para poder entrar en el sorteo, y bueno, el día 16 de enero tenemos el sorteo final con los dos autos y los 20 premios, ¿cierto? Fabián, todavía no se sabe cómo se va a llevar a cabo el sorteo, me refiero por el tema del protocolo que seguramente habrá que presentar, ¿no? Sí, 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 la verdad que no sabemos bien, no lo tenemos decidido todavía, ya nos vamos a sentar a charlar para ver cómo lo hacemos, pero la idea es, bueno, los últimos años lo hicimos con ustedes y nos ha dado una transparencia importante y bueno, y ha tenido muy buena aceptación por la gente, así que estaría bueno lograrlo, lograr hacerlo de la misma manera, ¿cierto? Así que bueno, tendríamos que sentar a charlar y ver qué posibilidades hay este año de hacerlo como lo hicimos los últimos dos años, ¿cierto? Sí, ojalá realmente así sea, porque como decías, ¿no? El tema de la transparencia en un tiempo muy complejo, en un año muy complejo, ¿no? Sí, 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 bueno, hemos tenido un año difícil, pero bueno, hemos tenido el apoyo de la gente siempre, como siempre lo tenemos, pero en realidad este año se ha potenciado y hemos logrado llevar adelante todas las necesidades que ha tenido el bombero ha podido ir solucionándolas y bueno, y poder cumplir nosotros, en realidad, pedimos la colaboración de la gente nada más que para poder ayudar, o sea, para que nuestros bomberos puedan ayudar en el momento que los necesiten, ¿cierto? Digamos por último, Fabián, más allá de este tema que estamos hablando, que tiene que ver con la pandemia y demás, ¿se ha vendido una buena cantidad, digamos, a los que ustedes esperaban, o esperaban un poquito más? No, Roque, en realidad veníamos muy flojos, bueno, por el año y por todo, y hemos salido a la calle a solicitarle a, qué sé yo, a la mayoría de productores productores de nuestro pueblo que nos ha respondido de una manera espectacular y hemos hecho unos sobres con cinco números en cada sobre y la verdad que fue bárbaro y hemos vendido alrededor de 500 números de esa manera. Así que, bueno, hemos terminado la campaña de este año igual o mejor que el año anterior. Así que, en realidad, no nos podemos quejar por el apoyo que nos brinda la gente, ¿cierto?